hola a todos bienvenidos a paquete claudia hoy les mostraré cómo realizaremos este bonito bloque que se llama double for patch en él utilizamos únicamente cuadros y lleva dos cuadros grandes de seis pulgadas y media por seis pulgadas y media y ocho cuadros pequeños de tres pulgadas y media por tres pulgadas y media como vemos aquí en la ilustración los cuadros pequeños van de dos colores diferentes yo aquí ya tengo cortado mi bloque que está listo para ser ensamblado entonces inicialmente debemos coser los bloques pequeños para armar un bloque y luego unirlo al cuadrado grande y finalmente complementar y unir el todo el bloque para que nos dé un resultado de un bloque de 12 pulgadas y media por 12 pulgadas y media yo puedo realizar el bloque pequeño cortando los diferentes cuadrados y cosiendo primero vertical y luego horizontalmente pero también existe otra técnica especialmente cuando queremos realizar más de un bloque y es cortar tiras yo aquí ya las tengo cortadas una tira que me va a servir lo suficientemente largas para realizar este bloque entonces cada tira viene de tres pulgadas y media de largo por el ancho de la tela o en este caso el ancho que necesito para cortar estos estos bloques lo que hacemos es que cosemos estas dos telas y a lo que ya están unidas cortamos este bloquecito entonces cuando ya cortamos aquí ya tenemos este bloque completo y igualmente al otro lado entonces lo único que hacemos es le damos la vuelta a la tela y ya nos queda formado el bloquecito entonces lo voy a realizar de esta forma para mostrarles a ustedes pero igualmente como les digo pueden realizarlo contando cortando únicamente los cuadritos y formando su bloque así que empecemos a ensamblarlo a ver cómo nos queda para recordarles que como siempre cosemos a un cuarto de pulgada no necesitamos hacerle refuerzo a las puntadas debido a que la tela la vamos a cortar procedemos a planchar nuestra fila tela para abrir el bloque como siempre recargamos la costura hacia la tela más oscura entonces aquí ya tenemos la mitad del bloque ensamblado ahora lo que debemos hacer es cortar a 3 pulgadas y media la cantidad de bloques que necesitamos que en este caso como ya tenemos la mitad del bloque ensamblado sólo necesitaremos cortar 1 2 3 y 4 veces voy a remover esto de aquí para poder cortar mostrarles cómo va a quedar nuestro bloque aquí ya tengo organizo acá que me quede derecho tomo mi regla tomo mi cortador y a 3 pulgadas y media vamos a cortar voy por este lado mejor puedo ver más fácil como les dije lo cortaremos 4 veces tengo 1 1 Y ya está. El material que me sobra lo podemos utilizar para algún otro proyecto más adelante. Entonces volvemos a la ilustración aquí. Entonces aquí podemos así. Aquí rotamos la tela. Y aquí va así. Y aquí también la rotamos. Entonces como ven aquí es mucho más fácil, mucho más rápido cuando hacemos la tira. Ahora vamos a unir estos dos. Y aquí para poder luego ensamblarlos con el bloque grande. Entonces sigamos. Entonces recordemos que aquí con los deditos unimos que nos queden las costuras unidas. Si se nos dificulta un poco, si queremos tener mayor precisión podemos utilizar un alfiler. Entonces voy a poner los dos a la vez. Y vamos a coser a un cuarto de pulgada. Y aquí vamos a coser. removemos el sobrante del hilo. y ya estamos listos para volver a planchar el bloque. Aquí ya lo podemos abrir a cualquier lado porque igual a un lado siempre está oscuro y al otro lado está claro. Entonces aquí ya tengo este bloque terminado. Entonces aquí ahora sí ya lo puedo unir a los bloques grandes y continuar ensamblando. Entonces aquí ya cosemos verticalmente y luego volvemos horizontalmente. Entonces continuemos ensamblando. Entonces lo vamos a coser. Y ya está listo. ¡Gracias! Este bloque es muy sencillito Ahora abrimos nuevamente las costuritas Para el lado más oscuro de la tela Y ya está nuestro bloque listo para ensamblar Ya vamos así Tenemos que coser por la mitad del bloque Aquí se me arregó un poquito el coser Nuevamente aquí hacemos que las costuritas nos Hacemos que las costuritas nos queden unidas aquí en la mitad Lo más que se pueda Nos ayudamos con un alfiler nuevamente Y cosemos ¡Gracias! 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 y aquí tenemos terminado nuestro bloqueo nos falta planchar para recargar las costuras hacia cualquiera de los lados y tenemos nuestro bonito bloque de hoy terminado así es, así de simplecito, así de sencillito nos quedó nuestro bloque espero lo hayan disfrutado mucho, lo quieran practicar espero me acompañen en un nuevo video ojalá le den like, me gusta al video y se suscriban a mi canal para un próximo video los veo muy pronto, un abrazo